¡Suscríbete al canal! El 2, Open Way, tercera ubicación por el 5, es noticia, cuarta ubicación se viene desempeando por el flanco exterior de la pista, el número 6, Abocada, quinta adentro, viene accionando el número 13, Payasa, viene ganando posiciones en busca de los puestos vanguardia, el número 9, Especial Vir a tres cuartos de cuerpo, se coloca el número 8, Catraca, las competidoras enfrentan la señal indicatoria, los primeros 400 con el número 5, es noticia en la vanguardia, corre con la cabeza de ventaja, su ubicación del número 6, Abocada, tercera ubicación por el 2, Open Way, cuarta ubicación se viene desempeando el 1, la Dinamita, quinto lugar por fuera, lo va haciendo el número 9, Especial Vir, pisan, el tiro derecho final, faltando 400 metros para el disco, en la puntería, el 5, es noticia, estira dos cuerpos de ventaja, su ubicación del número 9, Especial Vir, tercera ubicación por el 1, la Dinamita, pierde posiciones en 6, Abocada, las competidoras, enfrentan la señal indicatoria, los últimos 200 metros, la puntería es el número 5, es noticia, tres cuerpos de ventaja, su ubicación del número 9, Especial Vir, las competidoras, enfrentan los últimos 90 metros, no pierde más, el 5, es noticia, corre con ventajas apreciables sobre el 9, Especial Vir, e incluso usaron el disco. Gracias. 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 Gracias.